Elkin Murillo, exjugador profesional de fútbol y exseleccionado de Colombia con la única selección de nuestro país que ha sido campeona de la Copa América, lo que ocurrió en el año 2001. Actualmente es entrenador de nuevos talentos y nos envía un deportivo saludo a todos los angelistas. Un saludo para los muchachos del Colegio Los Ángeles de Armenia, me han contado que tienen muy buenos escenarios para practicar el deporte, espero que lo aprovechen al máximo y sepan que el deporte es salud y tenemos que tener el cuidado personal hoy en día con esto de la pandemia, así que los invito a que colaboremos todos. ¡Sale pues!